Bueno Torpedo, hoy os traigo un vídeo por petición de mi socio Diego, el de la barba. El otro día hablando con él me dijo que cómo era eso del power profile, de la curva de potencia de cada deportista y que se podía hablar un poquito de los intervalos que hay, de los picos de intensidad, de vatios. Que hablemos de vatios, que ese que os gusta. Así que nada, os voy a explicar dónde podéis ver cómo os encontráis con el resto de corredores del mundo, si sois un work class, si sois excepcionales o si sois un poquito peores y vamos a ver cosas muy interesantes. Soy Juan Pevasquez, esto es Planeta Trialón, Cabecera y empezamos. Como veis hoy el decorado de detrás lo he cambiado. Estoy en la casa del pueblo, una casa aquí con más de 100 años, con cositas súper típicas, los platitos, los no sé qué, los techos de madera, pero bueno, nosotros a lo nuestro. Y os voy a enseñar aquí en la pantalla unas cositas que os tengo preparadas. A ver, lo primero que podemos ver es el tema del Power Profile, de la gráfica esa que os decía. En TrainingPeaks, si entráis en TrainingPeaks, pues veréis que dentro de vuestras actividades, dentro de las gráficas que hay, pues encontráis una que es esta, que es el Peak Power. Muchos me diréis ahora, ya, pero es que Juan Pez, que yo no tengo el Premium de TrainingPeaks. Ya, pero es que esto lo dan otras aplicaciones. Esto, si no recuerdo mal, es Traba lo da. Incluso otras aplicaciones de móvil también lo dan. Entonces son cosas que podéis tener en cuenta, que podéis controlar sin tener que tener el gasto de pagar el Premium de TrainingPeaks. Volviendo otra vez a la gráfica. Esta gráfica lo que hace es ver en un tiempo determinado, en este caso, los últimos 90 días y los próximos 21 días, es lo que tiene referencia. Nos marca en cada uno de los tiempos, por ejemplo, en 10 segundos, pues la potencia que hemos tenido. La mejor potencia en 10 segundos, 1.393. La mejor potencia en 20 segundos. La mejor potencia, ¿vale? Entonces vamos viendo la potencia, 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 y con eso, pues se nos genera esta gráfica. En este caso, por ejemplo, la potencia en 20 minutos, pues de 310 vatios. Un chico que pesa 60 y algo kilos, pues bueno, ya podéis hacer la cuenta ahí para tener lo que siempre decimos, que es la relación de vatios-kilos. Cogeis los vatios en una franja determinada, en un tiempo determinado, y los dividís por vuestro peso en kilos. Eso os dará una cifra que irá rondando desde 2,5 kilos, por ejemplo, hasta 4, 4,5. Si sois muy, muy buenos, 5 vatios-kilos. Pero bueno, va a depender siempre del tiempo, de lo que estéis mirando realmente en esa gráfica. En este caso, por ejemplo, 20 minutos a 310 vatios, 60 minutos a 265 vatios, incluso 3 horas a 207 vatios. Fuera de aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrenar para mejorar esta curva? Pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que si nosotros ampliamos la curva por la parte de los vatios de intensidades más cortas, duraciones más cortas, pues nos estaremos entrenando para un perfil más de sprinter. Seremos ciclistas más de sprint, de carreras más cortitas y de competiciones en las que la salida, las arrancadas, el tema más explosivo, pues nos va a venir mejor. Por otro lado, tenemos que en vez de mejorar la curva por la parte de intensidades más altas, de duraciones más pequeñas, nos fuésemos a mejorar la curva por toda la parte de la derecha, toda la parte de más minutos y de intensidades, por lo tanto, un poquito más bajas. ¿Qué nos puede interesar para cada uno de los deportes? Hacemos competiciones de ciclismo en las que vamos a criterios, a carreras cortitas, triatlones cortos, hasta olímpicos incluso. Por eso, pues bueno, nos puede interesar tener buena curva en el lado izquierdo, o sea, que la curva en la parte esta de la izquierda, que sea muy alta. Y en cambio, para corredores o para ciclistas que hacen carreras un poquito más largas, un poquito más de resistencia aeróbica, pues nos interesa a lo mejor un poquito más mejorar la parte de la derecha. Intentar que todos los valores que se nos ofrecen aquí en la parte de la derecha, pues que sean de mayor potencia. Y vosotros diréis, bueno, ¿y eso cómo lo mejoramos? Pues lo mejoramos entrenando las series de cada una de las zonas. Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar, porque somos sprinters y queremos mejorar nuestra potencia anaeróbica, nuestro sprint, o sea, si nosotros queremos mejorar nuestro sprint, pues tenemos que entrenar con sprint y cerca de los sprints. Si, por ejemplo, nos interesa por el tipo de carrera que hacemos, pues que después de una escapada seamos capaces de mantenernos durante uno o dos minutos a potencia muy, muy alta, pues ya sabéis que tendremos que hacer mucho trabajo en zonas muy, muy altas. Siempre, como digo en todos los vídeos, haciendo a los romanos, divide y vencerá. O sea, si no eres capaz de aguantar dos minutos en intensidad, pues haz, en vez de dos minutos, dos por un minuto a esa intensidad. Si ves que no eres capaz, pues haz tres por cuarenta segundos a esa intensidad. Y que vaya jugando un poquito con eso para mejorar esa potencia que es la que quiere, esa potencia en dos minutos. Y eso mismo, pues nos lo llevaremos al lado contrario. Si nosotros lo que hacemos es triatlón de larga distancia, pues nos interesará mantenernos en unas zonas de tempo alto, cercanos al FTP, en los que podremos estar muchísimo tiempo con un pulso bajo y a los mayores vatios posibles. Aquí me he cogido la misma gráfica, me la traigo aquí al Paint. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos mejorar, por un lado, la parte esta de aquí, que lo que haremos será intentar subir los valores para tener los máximos picos de potencia en cada una de las duraciones de los tiempos. Y por otro lado, subir esta parte de aquí, que es la que nos va a interesar para triatlones de larga distancia, para competiciones de más de una hora, en los que la resistencia aeróbica es lo más importante. Esta curva, por tanto, si nosotros dejamos de entrenar esta parte de aquí, pues espero que se nos baje y que nos haga algo así. ¿Qué estaría pasando aquí? Por ejemplo, en este ejemplo. Pues mira, si lo ponemos, por ejemplo, aquí en rojo, estaríamos perdiendo toda esta parte de aquí, pero en cambio estaríamos ganando aquí un montón de vatios en duraciones más largas. ¿A quién le conviene esto? Pues a gente que esté siempre aquí arriba, siempre que se compita en vatios con resistencia, o sea, buscando resistencias a vatios muy altos. Si nosotros hacemos lo contrario y decimos, no, yo en mi corredor se me está yendo la gráfica, o yo como deportista estoy viendo que mi gráfica se está haciendo así, aquí muy, muy alta, ahora baja muy rápido y se mantiene aquí abajo. Pues bueno, ya sabéis que tendréis un perfil más de sprinter, estaréis haciendo muy buenas intensidades en duraciones muy, muy cortas, pero como os digan que hagamos un rodaje largo de más de dos horas o lo que sea, intensidades muy altas, pues veréis que os va a costar un poquito más de trabajo. Un caso sería el sprinter, que es este último, otro caso sería el más de resistencia aeróbica, el más rodador, y luego está el totterreno, que no mejora mucho ni por un lado ni por otro, que bueno, que es la mayoría de los corredores, la mayoría de los ciclistas, pues se encuentran en esa zona donde la gráfica es más o menos intermedia, y aquí pues igual, más o menos intermedia. Esos serían los tres perfiles de ciclista que hay. ¿Cómo podéis vosotros saber si sois buenos ciclistas o mejores ciclistas como sprinter o como rodador o como algo intermedio o todo eso en relación a otros ciclistas? Pues bueno, hay unas tablas que la tengo por aquí también preparada. Esto podéis buscarlo. Si ponéis Power Profile Kogan, por ejemplo, porque esta tabla es de Andy Kogan, pues aquí podéis ver los vatios, kilos, en los distintos tiempos, y ver en qué zona os encontráis. Si por ejemplo vosotros hacéis 300 vatios en 20 minutos, pues 300 vatios en 20 minutos, y pesáis por ejemplo 60 kilos, pues estaréis moviendo 5 vatios kilos. Pues vendría aquí a la tabla esta y diría, bueno, pues en 20 minutos, que en este caso es el FT, pues en 20 minutos si yo estoy moviendo 5 vatios kilos, aquí, siendo un hombre, vale, está la tabla de hombre y la tabla de mujer, pues 5 vatios kilos, pues bueno, estoy en una categoría excelente, estoy, bueno, estoy muy muy bien. Si por ejemplo queréis saber si sois buenos sprinters en relación al resto de la gente, pues irí ahí a duraciones de 5 segundos, calculáis los vatios que hacéis en vuestra tabla y verí ahí cómo os encontraréis también con el resto de la gente. Lo que sí tenéis que tener claro es que según la carrera a la que vayáis ahí, os interesará tener buenos valores en 5 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos, en 20 minutos, 60 minutos, vale, y por eso siempre os hablo en los vídeos, que ya os dejaremos por aquí el enlace, de la importancia real que tiene el test de FTP de 20 minutos cuando después vamos a competir 90 minutos, si no, vamos a competir 5 horas o 6 horas o más de 6 horas en una prueba de airman en 180 kilómetros. Esta gráfica, como os digo, la podéis encontrar fácilmente en internet, el que no, pues que me escriba por privado, si queréis me escribir por Instagram en arroba Juan P. Vázquez, ya os invito también a que me sigáis y os la puedo pasar, os puedo pasar el enlace. Y poco más, espero haber resuelto alguna de vuestras dudas, espero que os haya resultado interesante el vídeo, espero que a Diego le haya resultado interesante el vídeo también y pueda él comprobar con su Power Profile cómo se encuentra con el resto de corredores. Si os ha gustado el vídeo, pues que le deis a la manita, si no os habéis suscrito, que os suscribáis. A mí personalmente, como ya os he dicho antes, que me sigáis en mis redes sociales, en Instagram, en arroba Juan P. Vázquez, y bueno, que analicéis los datos, que veáis vuestras cositas, porque a lo mejor teniendo dos o tres detallitos, pues ya sabéis por dónde tenéis que guiar un poco vuestro entrenamiento y seguramente la mejora de rendimiento la podréis hacer de una manera más efectiva. Que seáis buenos, que entrenéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.